¿Qué tal amigos de Global Standards? Es un gusto el día de hoy coincidir nuevamente con ustedes a través de este nuestro medio informativo. Este día hablaremos con un personaje muy importante dentro del ámbito alimentario del estado de Jalisco. Me refiero a Gastón Vega Ramírez, quien es director comercial y socio de Grupo Fudex. Gastón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gaby. Muchas gracias por recibirnos y darnos la oportunidad de conocer un poco más acerca de esta empresa. Lo primero que me gustaría es preguntarte qué hace la diferencia entre Grupo Fudex y otras empresas de este giro, de esta naturaleza. Gracias Gaby. Mira, es un punto muy importante, es el profesionalismo que tenemos. Muchos de nuestros procesos, procedimientos que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes están basados 100% en el cuidar para elaborar todos los alimentos y para nosotros esa es la punta principal de nuestro negocio, que el cliente se sienta confiado de que todos los servicios que nosotros ofrecemos van a ser 100% garantizados para ellos desde el punto de vista servicio hacia la persona invariablemente del nivel que tenga, pero también que sepa que nuestros procesos tanto dentro de cocina como también fuera de ella sean enfocados 100% en normatividades internacionales y nacionales. A una década de distancia que este grupo ha tenido o registrado operaciones, ¿cuál consideras tú que ha sido el paso más sobresaliente que han dado en esta materia? En conservar la inocuidad y el manejo higiénico de alimentos. Porque entiendo que ustedes han trascendido de ser solamente prestadores de servicios de comedor a poder ofertar sus productos alimentarios a cualquier tipo de cliente. Claro, mira, para nosotros uno de los cosas fundamentales fue buscar certificaciones que nos diferenciaran del resto de la competencia, haciendo mención ahorita a lo que fue la certificación en HACCP. Para nosotros era algo que siempre estuvimos buscando, pero por algunos factores durante mucho tiempo no lo pudimos hacer. Afortunadamente nos pudimos acercar a una empresa como Global Standard que nos dio todo su apoyo y pudimos encontrar los medios para poder alcanzarlo y definitivamente tener esta certificación nos ha dado una diferenciación en el mercado que ha sido fundamental. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño recuento de lo que han sido estos grandes pasos que ustedes han dado como empresa para lograr estar en este nicho de mercado muy concreto pero de manera pues cada vez más profesional? Yo recuerdo que ustedes comenzaron con el distintivo H, este es así, y después ¿qué ha venido sucediendo? Sí, mira, lo principal que muchas empresas de nuestro giro buscamos son certificaciones que avalen nuestros procedimientos y nuestros procesos internos. Después de obtener varios certificaciones certificados en distintivo H, nuestro objetivo era tener una certificación internacional que realmente fuera como el pináculo realmente de todos nuestros esfuerzos en el área de calidad. Después de que logramos obtener estos, como te comenté anteriormente, el habernos acercado a global estándar fue realmente muy muy importante y definió el objetivo, en este caso que fue HACCP y obviamente las certificaciones que vienen en un futuro. ¿Cuáles serían ellas? Mira, estamos platicando y queremos obtener tanto como lo que es ISO 22000, buscar también ISO 9001, aunque esta certificación podemos considerar que está dentro de ISO 22000, pero queremos tener ambas y posteriormente seguir creciendo y seguir especializando, que marquemos realmente una diferencia en el mercado y que la gente nos vea como una empresa que siempre está buscando ofrecer algo mejor para sus clientes. Gastón, y la verdad, la verdad, los clientes que ustedes tienen en el estado de Jalisco están ya lo suficientemente sensibilizados para entender que la búsqueda de este tipo de certificaciones no es nada más colgar un certificado en un escaparate, tener el reflector puesto ahí, sino que realmente es crecer en un nivel de compromiso y satisfacción hacia el cliente. Mira, eso ha sido algo curioso porque durante mucho tiempo ese es un área que la mayoría de los clientes dan por hecho, ¿sí? Entonces, el trabajo que nosotros hemos hecho en sensibilizarlos, en que conozcan este tipo de certificaciones, pues nos ha sido muy gratificante porque al final del día, ellos cuando conocen la manera de nuestro trabajo, realmente valoran todo lo que están haciendo, valoran el trabajo de nuestra gente, que realmente, vamos, si nuestro valor humano que contamos dentro de la empresa, que se comprometen a seguir y a mantener este tipo de certificaciones, bueno, no sería posible, ¿no? Entonces, cuando realmente nuestros clientes ven ese esfuerzo que se está haciendo, ven todo lo que implica la parte de no cuidar y todos los cuidados que debemos de tener para ellos, bueno, realmente lo han valorado mucho y yo creo que es un punto y es un camino que la industria alimenticia, en este caso de comedores industriales, comedores empresariales, bueno, debe de estar siguiendo y nosotros queremos ser una punta de lanza para eso. Claro. Ya que tocas el punto del talento humano que ustedes tienen dentro del grupo FUDEX, ¿qué tan difícil ha sido o cuál ha sido la postura del personal a cargo de ustedes para poder aceptar que hay nuevas y mejores formas, procedimientos, procesos para ir más allá de lo que tradicionalmente se acostumbra hacer, sobre todo en un tema pues tan subgénero como es la comida, ¿no? Claro. Mira, en un inicio yo creo que siempre hay cierta resistencia a conocer algo nuevo, ¿sí? Pero cuando trabajamos con nuestra gente, lo sensibilizamos de lo delicado y de la responsabilidad que ellos tienen en sus manos, realmente se vuelve algo muy sencillo porque ellos ya lo empiezan a hacer como algo que es cotidiano, que algo que les gusta y que al final del día lo tienen ellos como una responsabilidad principal que es el cliente, ¿no? Saben que deben de conservar esa necesidad de mantener un cierto carácter de calidad, ¿sí? Para que al final del día vamos a ponerlo de una manera simple, todo salga bien, ¿sí? Y el salir bien quiere decir que les den las gracias, eso es muy valorado por ellos, ¿no? Y al momento de que les dan las gracias pues se cumple todo el trabajo que ellos tienen atrás, ¿no? Que aunque muy pocas veces lo vemos como cliente final, pero cuando ellos realmente reciben ese agradecimiento, todo, pues todo el trabajo que se pudo haber tenido, toda la resistencia que pudo haber habido, realmente se paga, ¿no? Y la verdad nuestra gente está muy comprometida, no quiero decirte que fue difícil, pero fue algo muy gratificante poder hacer que nuestra gente le gustara, le gustara hacer esto, y realmente le gusta. Aquí hay un punto que me parece que es destacable, ¿cómo lograr el que estas personas que colaboran con ustedes, pero también sus clientes, comprendan la importancia de lograr la pulcritud en lo que comemos? Porque por ahí hay hasta una frase acuñada, ¿no? Que dicen, eres lo que comes. Claro. Entonces, ¿de qué manera este concepto ustedes han logrado permearlo tanto en su cliente interno como en su cliente externo para tener este grado de comprensión y saber que, pues además está viviendo una práctica de responsabilidad social empresarial? Claro. Mira, mucho reside en la comunicación, ¿sí? En poder y lograr transmitir a tu cliente los objetivos que tienes trazados, lo que estás buscando realmente hacia ellos, porque al final del día todo eso que se hace, no es solamente el papel que colgas en la pared de tu oficina, de la empresa, sino realmente que esté plasmado en el trabajo de cada uno de nuestros empleados. Y cuando nuestros clientes lo ven y lo perciben, entonces ellos empiezan a tener esa conciencia de que el trabajo que refiere buscar una certificación de este equipo, bueno, es un beneficio que es para todos sus empleados, ¿sí? El que realmente tengan la tranquilidad que una empresa que está elaborando los alimentos para una plantilla, que puede ser de 10, 15, 20, 1000, 10.000 gentes, sea hecha de la manera adecuada, bueno, es una tranquilidad que no la van a poder conseguir en ningún otro grado, ¿no? Claro. Dentro de estos desafíos, ¿qué número de comedores están manejando ustedes en este momento? Mira, actualmente nosotros estamos manejando como empresas, 26 empresas, en todos los ámbitos de la industria representada en Jalisco, en México y en Michoacán. Ahorita, en el momento, nosotros somos empresa líder, si lo vemos por el número de alimentos que damos al día, estamos ofreciendo alrededor de 49.000 comidas diarias, ¿sí? En todos los sectores, sector privado, sector salud, sector educación y gobierno, ¿sí? Lo que nos pone como líder nacional. Hay muy pocas empresas que pueden decir esto como nosotros y de la manera que lo estamos haciendo y, bueno, con el trabajo que también lo podemos ofrecer para ellos. Claro. Ahora, vi dentro de la información preliminar, antes de sostener esta charla contigo, que ustedes se han preocupado, inclusive, porque los menús estén apoyados por un nutriólogo. Claro. Porque haya una variedad dentro de una oferta gastronómica que a veces dedican a un estado en particular para que la gente también vaya, pues, tomando el sabor de nuestras distintas regiones en el país. Vi que también ustedes manejan un día en donde el comensal hace las sugerencias de qué es lo que quieren como menú. Yo te preguntaría, ¿de alguna forma en nuestro país estamos reflejando seria preocupación por el incremento de personas que padecen diabetes o que están con temas de obesidad? ¿Qué tanto ustedes, independientemente del tema que nos refiere el día de hoy, que es la inocuidad, el manejo higiénico de los alimentos, ¿qué tanto estos otros temas colaterales les preocupan y les ocupa? Mira, muy buena pregunta. Dentro de las ofertas que nuestra empresa hace a nuestros clientes, tenemos incluido el apoyo de nuestro grupo de nutrólogos. Tenemos un grupo muy importante de nutrólogos que trabaja precisamente en tener comunicación con nuestros clientes para poder entender qué es lo que están buscando ellos. Poder nosotros orientarlos desde un punto de vista técnico hacia lo que es la alimentación, porque hay muchos mitos sobre la misma alimentación, sobre la nutrición que debe de llevar cada uno de los empleados dependiendo de la actividad que ellos hagan. Entonces nuestro grupo, al momento de acercarse con cada uno de nuestros clientes, les hacemos un análisis desde qué es lo que quiere la gerencia, qué es lo que requiere la parte operativa, qué es lo que requiere el usuario final y de esa manera nosotros podemos conjuntar una oferta que pueda englobar todo el gusto que pueda tener la empresa como cliente. Entonces, para nosotros es mucho más fácil la creación de menús, la creación de menús de acuerdo a lo que quiere cada uno de ellos, porque nos hemos enfrentado a cosas tan sencillas que ni siquiera estando en Jalisco y siendo empresas del mismo grupo tenemos ciclos de menús que sean iguales, por ejemplo. Porque desde la variedad que podamos tener en el perfil de los empleados, sí claro, puedes tener empleados que tengan un perfil administrativo, empleados que tengan un perfil administrativo y esa mezcla que pueda haber entre ambos, también va a ver las diferencias que debe de tener cada uno de los menús. Y también lo que nosotros debemos de buscar es que todos estos menús, incluidos todas esas diferencias que pueda haber, deben de estar balanceados para la actividad que cada uno de ellos tenga. O sea, cumplan con una condición nutrimental. Totalmente. Simplemente el gasto calórico que pueda tener una persona operativa a una persona administrativa es totalmente diferente. Y qué es lo que nosotros buscamos tener, que ellos puedan tener todas las opciones para que al momento que ellos llegan, exactamente, al momento que llegan a solicitar los alimentos, desde la información visual, el contenido de calorías, los ingredientes que puedan tener los alimentos, puedan ellos saber y poder tomar la decisión adecuada al momento de tomar sus alimentos. Y que no sea para ellos algo más de lo que se tengan que preocupar dentro de la carga de trabajo que tenga el día. Que ellos sientan que realmente la hora de la comida sea una hora de relajación. Que se puedan olvidar de todos los programas que pueden tener adentro de su trabajo, del jefe, del supervisor, y se sienten y se sientan arropados por el servicio que les estamos ofreciendo. De acuerdo. Tú hablabas de mitos. Uno de los grandes mitos que se manejan en este sector productivo, económico, comercial, es el que la comida para los empleados tiene que ser barata. No importa cuál sea su calidad. No importa cómo se maneje. No importa de dónde proceda. ¿Cómo han logrado ustedes ir rompiendo este paradigma? Mira, la calidad no es la pelea con la empresa. Eso es muy importante. El nosotros tener el mito, no tanto de la calidad, sino de la marca. Eso es algo que tenemos o que hemos estado trabajando muchos con nuestros clientes. De poderles hacer entender el porqué muchos de nuestros procedimientos deben de regirse en la selección del alimento que yo voy a ingresar a mi área de producción para que esos alimentos salgan con las características organoeléctricas adecuadas, con el sazón adecuado y con la presentación adecuada. Entonces, realmente la calidad nunca está divorciada o peleada con el precio. Es un mito muy, muy arraigado que afortunadamente hemos encontrado nosotros los caminos adecuados a través de mucha comunicación con nuestros clientes. De alguna suerte, entonces, lo que yo interpreto también es que su sistema de gestión de calidad, que aborda todo este aspecto de inocuidad y manejo higiénico de alimentos, también infiere en la participación con sus proveedores. Definitivamente, parte de nuestros procedimientos es la selección de los proveedores adecuados que tengan procedimientos, instalaciones, servicio. La cantidad de parámetros que nosotros tenemos con la que tenemos que evaluar a nuestros clientes es muy extensa y eso de alguna manera garantiza que el insumo que yo vaya a tener dentro de cada una de las unidades operativas sea el adecuado para la ingesta de cualquiera de los elementos que nosotros podemos elaborar en cada una de las dos unidades. Pues antes de concluir, Gastón, me gustaría que nos compartieras por qué elegiste a Global Standard. Mira, eso fue muy fácil. La manera en que pudimos nosotros expresar lo que nosotros querían, que Global Standard nos pudiera definir qué era lo mejor para nosotros, fue básico. Sí. La profesionalización que ellos tienen en todo su personal, la manera en que abordan cada una de nuestras necesidades fue primordial, fue básica. La comunicación que tuvimos con ellos fue muy, muy buena. Y, ¿qué te puedo decir? Quedamos cordialmente invitados para seguir estando con ellos. ¿Nos consideran entonces un socio de negocios? Totalmente. ¿Un aliado estratégico? Totalmente. Qué bueno. Eso nos da muchísimo gusto. Y finalmente, pues yo te pediría, Gastón, nuestros amigos que sintonizan este espacio, tendrán muchas ganas de conocer alguna opinión tuya pues adicional a lo que es el tema alimentario hoy día tan importante, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo. Claro. Una de las cosas más importantes que nuestra industria alimenticia debe de buscar es la profesionalización de este servicio, ¿sí? Creo que es algo que siempre damos nosotros por hecho desde nuestro hogar, ¿sí? desde las cosas que pudieran ser culturalmente aceptadas, pero al final del día el poder entender que lo que está en nuestras manos puede afectar a otras personas es algo muy importante. y con ese punto tan sencillo que es con el que nosotros abordamos a nuestros empleados de decir, bueno, tú harías esto a tu propia familia, bueno, es donde realmente empiezas a romper ese ciclo, ese círculo vicioso que normalmente, bueno, caemos todos, y la gente empieza a concientizarse de lo que sí debe hacer como una buena práctica y lo que no debe hacer también. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Gracias. A ustedes por seguirnos, por sintonizarnos nuevamente, y no se pierdan nuestra próxima entrevista. Estaremos listos para volver a coincidir. Gracias. 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 Gracias.